Estoy participando en el proyecto Misión TIC 2022 como formador en el ciclo 1 Fundamentos de Programación en Python en la Universidad Sergio Arboleda. Mi experiencia en el ciclo ha sido muy enriquecedora, principalmente debido a la diversidad de los estudiantes. Tenemos personas con diferentes edades, con diferentes niveles de conocimiento y con diferentes intereses. Algo curioso es que no todas están relacionadas directamente al área de la ingeniería. Las expectativas con el proyecto son muy altas. Es un desafío muy grande desde el punto de vista pedagógico y técnico participar en un proyecto que espera desarrollar en las personas tanto las competencias blandas como técnicas que les permitan empezar a desempeñarse como desarrolladores full stack y además vincularse a un equipo de trabajo. Espero que puedan conocer más sobre este proyecto y sobre todas las bondades que me ofrecen.